Buenos días chicos, ¿qué tal su fin de semana? ¿Bien? ¡Qué bueno! Hoy día vamos a trabajar matemática, vamos a jugar y comparar números. Necesito a dos personas, tú y de repente otro miembro de tu familia. Los dos jugadores van a hacer sus tarjetitas con los números que te presento. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Cada uno tiene que tener esos numeritos. Te espero hasta que lo hagas. ¿Ya hicieron sus números? ¿Los dos jugadores tienen todos sus números? ¡Perfecto! Ahora quiero que cada uno de ustedes me agarre el 1, el 2 y el 3. ¿Sí? ¿Tienen ya esos números? ¿Sí? El 1, el 2 y el 3. Ahora, mira, escucha bien. Vas a formar el número más grande que puedas con esas tres cifras. El número más grande que puedas. Acuérdate del tablerito posicional. ¿Sí? El número más grande. A la 1, a las 2 y a las 3. ¿Ya está? ¿Sí? ¿Quién ganó? ¿Tú o tu familiar? ¿Qué hiciste? ¿O qué hizo tu familiar para ordenar y obtener el número más grande? Vamos a agarrar otros números. Quiero que me agarres el 9, el 8 y el 0. Tú y tu familiar. ¿Sí? ¿Agarraron el 9, el 8 y el 0? ¡Perfecto! Ahora, a la 1, a las 2 y a las... Mmm, todavía no te he dicho qué número vas a formar. Ahora quiero que me formes el número más pequeñito. A la 1, a las 2 y a las 3. Bien, ¿lo hiciste? ¿Qué número te salió? Mmm, ¿qué hiciste para obtener el número más pequeñito con esas 3 cifras? Bien, ¿qué hiciste tú para obtener el número mayor? Con el número 1, 2 y 3. Miss, lo ordené. ¿Pero cómo lo ordenaste? ¿Qué tuviste en cuenta? Miss, tuve en cuenta el tablero posicional que tú me dijiste. Perfecto. Cuando tú vas a ordenar o vas a crear un número, ¿sí? Vas a crear un número con el número de cifras que te den. En este caso son solamente 3 cifras. Tú vas a tener en cuenta siempre el tablero posicional. Entonces, si me piden el número más grande, voy a colocar en la casilla de mayor valor. En este caso, como son 3 cifras, sería la casilla de las centenas. El número más grande, en este caso sería el 3. Y de ahí voy bajando, ¿no? El 3, el 2 y el 1, ¿sí? Me saldría 321 porque me están pidiendo el más grande. Pero si a mí me pidieran, hazme el número más pequeñito con estas 3 cifras, entonces yo empezaría del número más pequeñito que tengo, lo pondría en la casilla de mayor valor del tablero posicional. Y ahí iría subiendo, o sea, lo haría de manera ascendente para obtener el número de menor valor, como en este caso sería el 123. De estas 3 cifras, el 1, el 2 y el 3, yo puedo obtener el número mayor que es 123 y el número, perdón, el número menor que es 123 y el número mayor que sería 321. En el caso del 8, del 9 y del 0, también hago lo mismo. Voy a agarrar, si me piden el número mayor, tendría que agarrar el número más grande. Lo voy a colocar en las centenas. Y voy bajando, me saldría el 8 y después el 0. Entonces obtendría 980. Pero si me dicen que quiero el número menor con esas 3 cifras, entonces voy a colocar, ¿quién es el que tiene menor valor? El 0. El 0 lo coloco primero en la ubicación de las 6 y voy subiendo. En este caso sería el 8 y después el 9. Así puedo armar yo mis números. Puedes ir jugando con tu familia a ver quién gana. Leemos el siguiente problema. Mario y Milagros juegan a formar números. Gana quien forma un número mayor. Observamos la imagen. Formé 156 y tú 165. Yo gané. 165 es mayor que 156. Eso te pudo haber pasado a ti mientras que has estado jugando con tu familiar, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a contestar la pregunta. ¿Milagros pudo haber ganado? Según lo que te he explicado y según lo que tú también has trabajado. ¿Pudo haber ganado? Sí, mis. ¿Qué le faltó a Milagros? Mis. Ubicar sus números según el tablero y de ponerlos del más grande al más pequeñito. Exacto. Eso le faltó. Entonces, para que Milagros hubiera ganado, ella hubiera colocado los números mayores en la ubicación del mayor valor del tablero posicional y el menor número en el menor valor del tablero. Y así ella hubiera obtenido 651 y le hubiera ganado a su amigo Mario. Pero no lo hizo. Pero tú sí tienes que tener en cuenta eso cuando trabajes este tipo de problemas. Ustedes saben que los números se pueden ordenar colocándolos de menor a mayor. Cuando colocas de menor a mayor se llama de orden ascendente o creciente porque va creciendo, ¿no? Del más chiquitito al más grande. Por ejemplo, el 5, el 8, el 9 y el 17. Está creciendo. Ahí me ayudaría, por ejemplo, para formar un número mayor o menor si me piden armar o crear un número. Mis, creo que me ayudaría a formar el número menor. Exacto. Te ayudaría a formar el número menor si es que te piden hacer un número. Y también tenemos la manera contraria. De mayor a menor. O sea, se le llama descendente o decreciente que está bajando, ¿no? Del mayor al menor. Del más grande al más pequeñito. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el 17, el 9, el 8 y el 5. De esta manera, ¿qué me ayudaría a crear? ¿El número más grande o el más pequeño? Mis, si empieza del más grande al más pequeñito, entonces me ayudaría a formar el más grande, el número mayor. Exacto. Te puede ayudar a formar el número mayor. Pueden ser ordenados de menor a mayor o de mayor a menor. De manera ascendente o de manera descendente. Aquí tenemos estos números. 7,890, 7,809, 7,098, 7,908, 7,980. Son números que se parecen mucho. Entonces, yo tengo que estar muy atento, ¿sí? Muy atento a la ubicación según el tablero posicional. ¿Cuál de ellos es el mayor? ¿Y cuál es el menor? Si me pide de menor a mayor, entonces voy a empezar del más pequeñito. Tengo que ver cuál es el número de menor valor en esos 5. ¿Sí? Entonces, no te vayas a confundir, ¿ah? Porque están jugando con los numeritos, con la posición de estos. Entonces, empezaríamos del 7,098. De nuevo, 7,809. 7,890, 7,908 y 7,980. Esa es una forma creciente o decreciente. ¿Ascendente o descendente? Ascendente, mis. Ascendente. Empieza del más pequeñito al más grande. Hemos hablado del cocodrilo comelón, que a él le gusta comerse a los números mucho más grandes, ¿sí? Pero, vamos a colocar la boquita abierta en el número más grande. Tú vas a ubicar el número más grande. Pero, ¿cómo lo leemos? Se va a leer siempre de izquierda a derecha, ¿ya? De izquierda a derecha. Entonces, voy a leer. 9,721 es mayor que 3,860. Abajo, de izquierda a derecha. 5,629 es menor que 5,661. Así es como se leen estos signos. Siempre de izquierda a derecha. Ahora, ahí en los dos últimos ejercicios hay una pequeña trampita. Tú sabes que cuando decimos centenas son grupos de 100. ¿El 100 cuántos ceros tiene? 2,000. 2 ceros. Y cuando decimos decenas son grupos de 10,000. Muy bien, grupos de 10. ¿Cuántos ceros tiene el 10? Un cero. Ajá, muy bien, un cero. Entonces, mira, en 8,132 es mayor o menor que 83 centenas. ¡Mis! ¿Qué será eso? ¡Ah, mis! Yo sé, 83 grupos de 100. Ah, sí, muy bien, 83 grupos de 100. Entonces, ¿qué número saldrá? Mira, te doy un truquito. Cuando te digan centenas, siempre se va a multiplicar por 100. Pero cuando multiplicas números, ya sea 10, 100, 1,000, solamente le aumentas los ceros. Si es por 100, entonces, como tiene dos ceritos, le vas a aumentar a la cifra que está ahí, dos ceros. ¿Qué número me saldrá? 8,300, mis. Muy bien, 8,300. Abajo, 4,705. Y te dice que es mayor o menor que 470 decenas. ¿Decenas? ¿Cuánto es decenas? Grupos de 10, mis. ¡Ah, grupos de 10! Pero te dije que puedes aumentar los ceritos, porque se multiplica. Entonces, ¿cuántos ceritos tiene el 10? Entonces, 1, mis, 1, lo puedes multiplicar 470 por 10, o simplemente aumentarle un cerito. Entonces, sería 4,700. Bien. Y abajo, vas a ordenar, tal como hemos hecho en el juego y también en los ejercicios, el número mayor y menor que puedes formar, pero ahora con números de 4 cifras. Así que voy a recordar. Quiero recordar. Gracias.